Gran amiga de Mila Ximénez desde hace décadas, Lolita Flores conocía la noticia del fallecimiento de la colaboradora en Barcelona, donde se encuentra representando su obra de teatro Llévame hasta el cielo. Destrozada, la artista se despedía de la periodista con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. Días después Lolita recupera poco a poco la sonrisa, gracias a su hija Elena Furiase y su nieto Noa. Y es que sin dudarlo la joven se desplazó a la ciudad condal con su pequeño para arropar a su madre en estos complicados momentos. ¿Y qué mejor plan que disfrutar de una relajada y familiar jornada playera? Lolita, toda una abuela todoterreno que no puede ocultar que se le cae la baba con su único nieto, que en octubre cumplirá tres años, olvidó por unas horas la inmensa pena que siente por la muerte de su gran amiga.